Muy buenas noches a todo el Magisterio Antioqueño. Les habla Emerson Camilo Yepes Ruiz, delegado de Adida desde el año 2012 y aspirante a la Delegatura para la Asamblea de FECODE en la plancha número 216. Para nosotros es un espacio de participación muy importante, teniendo en cuenta que allí se delimitan las acciones y las políticas de la FECODE para los años venideros. De igual manera, los invitamos a apoyar a la compañera Marta Rocío Alfonso Bernal para el Comité Ejecutivo de FECODE con la plancha número 26. Lo mismo que al compañero Ober Dorado Cardona para la CUT Nacional con el número 80 y para la Subdirectiva CUT Antioquia a la compañera Rita Patricia Villa con el número 110. Nuevos maestros por la educación, somos equipo, somos propuesta.